Ahí estamos grabando Y... Ya, ahí está LOL Hola, 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 Hola Youtube habla Necromancy88 en este juego que hizo Blackhawarrow o así se llama... Blackhawarrow ahi si, Blackhawarrow Voy a dejar el link de este juego en la descripción También voy a dejar el canal de Blackhawarrow que muchas gracias por hacer este simpático juego de yo como protagonista y hacerle un mini reto a la gente que si quiere, obviamente si quiere participar puede mandarme un video de respuesta, lo único que va a pedir de este juego es que me hagan el boss rush con todos los jefes que encuentren en este juego y lo graben en un compilado y el que lo mande primero que hable conmigo, podría subir su video a mi canal, aparte compartirlo en twitter, facebook y todos los medios masivos que existan y yo también me voy a suscribir a su canal así que para el que quiera todo eso está en la base al principio del video como una imagen pero lo vuelvo a repetir por si acaso bueno, hemos iniciado el juego voy a dejar la historia ahí, pero no la voy a leer porque leo mal voy a dejarla ahí, de poquito planeta negro wey como me llamo yo no, me voy a poner negromancia, obvio como me voy a poner, podría poner penemancia pero no ya, a ver un minutito que cosa? giro giro planeta negro oh ya bueno, ahí estoy yo mira, como me siento, estoy recorriendo una fab así pero a mi gusto, me gusta más avanzar así así como pero bueno, así bueno, sé que con el chip salto y sé que eso hace algo bueno, no tengo idea de qué pero eso hace algo me lo voy a saltar por un momento así le voy a hacer un conozcamos de más o menos 15 minutos para que vean como es el juego y que se animen, de verdad bueno, esta es un de salvado voy a guardar por si acaso ya te ha salvado, no? ah sí tengo joroba y ahí empezó bueno, aquí tiene yo sé que tienen que ir primero porque aquí el juego va a cargar en sí va a cargar la etapa y eso, ahí está y tenemos nuestra primera arma ah no, tengo ahí sí ahí me la equipe ahora, ¿cómo golpear? ahí está igual me gusta el sistema de golpe de golpe y aparte tienen un combat time que no pueden golpear todo el rato y también pueden cargar el poder y lo pueden tirar está más decirlo yo lo probé un rato y el juego es difícil caché 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 esos critical que me pegan tengo una poción oh oh caché leche pp ya no voy a perder tan rápido tampoco ya un dulce ¿cómo hago un dulce? ahí está a ver puedo usar un item item me recargué ahí está lo usé con la D bien oh pero como me vean tanto ¿y es una roca? has aprendido magia rockball como si me estuviera haciendo caca como me equivo de eso es un skill rockball ¿se activará con esto? no eso es como una no tiraría ahí está ahora tiro rocas no le hago nada no le hago nada no genial mi primera skill y no quito nada ¿por qué? peludo ah es un dulce ¿cómo lo agarro? ahí está shuriken ah no ahí está murió igual está buena la música es que los trailers no sé no ponía esta música pero está muy buena la música en realidad que onda no oh una más y muero ¿qué puedo hacer? debería tener una habilidad para cacha no le hago nada a ver ah muy bien esto tenía que haberlo elegido antes puedo correr usar objetos usar magia elegir elegir magia ya por ahora correr me interesa ¿escubo? ¿dónde? ¿se sigue escubo? salto escudo zeta me papeo más rápido la zeta es salto escudo pero no parece que es cuando tenga otra cosa ah pero oh me consume me consume combat time cuando 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 corro ah bomba no puedo es que si ya voy a me matar güey no 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 oh 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 chato lo hago eh cargo acá vamos qué onda y no no puede no puede ser tan desgraciado el juego a ver ahora intento ya ahora al menos si es que gano experiencia no ya caché más o menos como va el juego oh pero es peludo no 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 me están quitando tanto es como yo tengo que golpear y ir para atrás pero igual es telúo que la guapa me deja muy rápido mmm rocboll rocboll lag corre no corre No importa, tengo una poción. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Tienes que ir a esquilar. Ahí sí. Mapirito. No se van a riar los nombres. Ya, al menos ya caché que las ranas me ayudan a saltar más alto. Qué mierda, cómo cayó. Uy. ¡Ah! Oye, y cuando sangre explotas. Como que me reviento. ¡Uh! ¡Qué miedo! Ah, pero yo puedo disparar esto. Puedo disparar esto hacia arriba. Ahí está. Oh, me cuesta un poquito. Oh, la rana, qué onda. Ahí está. No, no puedo llegar allá. Creo que no. No. No, caché. Ahí sí. Es raro cómo saltar así. No, no alcanzo ni que ando ahí. Ahí sí. Pero no puedo pasar. No. No puedo pasar para allá. Sí. Ahí está. No puedo. Ahí sí. Oh, qué onda acá. Uh, caché. Cachaste cómo huele a la mierda. Oh, qué cosa. Qué cosa más rara este. Lo que me gusta es que uso el espacio. Va, va, va. ¿Te voy a pegar esto? A ver, voy a pegar por... No. Siento que muy fuere. Son muy bonito. Pero valen mierda. Ahí está. Qué chocha esa rana, hueón. Qué mierda, hueón. Ah, pero ya pasé por acá, hueón. No. Es que... No. Ahí está. No. Tengo que apretar hacia abajo, hueón. Como... ¿Y la rana? Rana puleado, hueón. Lleva por rana. Pero rana... Ahí está. Ah, no alcanzo. No, no llego ni cagando. No, no llego ni cagando. No, no llego ni cagando. No sé. En realidad no... No es el mismo lugar, ¿verdad? Es... Es otro sector. Oh. No, voy a morir. Oh, qué juego más difícil. Ya, bueno. Espero que me haga el borrón, de verdad. Oh, qué juego más complicado. Bueno, eso ha sido... El... Conozcamos a Necrorio88. Que gracias al... Al usuario... Black Jaguaro. Que lo hizo. Muy complicado el juego, pero... Yo lo voy a dedicar más tiempo de la próxima vez. Y... El primero que me haga es borrón. Yo también voy a intentarlo, así que... No. No.